Lo primero que hicimos fue dividir al hospital en dos. Una, urgencias para personas que tenían sintomología COVID, respiratorias, y la otra para personas que venían por consulta general. Después de hacer eso, desarrollamos tres etapas que eran para expandir el hospital, para lograr tener 100 camas habilitadas para pacientes COVID y tener 55 camas para pacientes de otro tipo de patología. El recurso se logró con la empresa privada. Ellos nos pusieron inicialmente 113 millones. Esta inversión actual que vamos a entregar hoy tiene un costo estimado de 130 millones para un total aproximado de 230 a 140, más la dotación que hicimos desde la gobernación, desde la alcaldía municipal y por supuesto el hospital. La inversión va a ascender a los aproximadamente 400 millones de pesos. Dentro de la proyección tenemos contemplada la posibilidad de tener dos pacientes o dos unidades de atención transitoria para pacientes críticos, ya que por equipos de acomodato que cuenta el hospital, se cuenta con dos ventiladores. Esta zona se logró, pues primero, recordar que arrancamos del 1 de abril, la administración del hospital piloto de Jamundí, y lo que hicimos fue un trabajo articulado entre alcaldía y secretaría para poder hacer la ejecución mucho más rápida, en el menor tiempo posible, lo que permite hoy contar con la tercera zona de expansión. Gracias por ver el video.